3 cuartos, 2 baños y tiene electrodomésticos ahí, 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 ahí ah no, un momento, un momento allí, allí, allí para que para, aquí, aquí para que se vea for me, for me, for me 3, 2, 1, 3 ya ah, mire la piscina mire la piscina hombre, mira, mira, allí está pasando, es que aquí sale el mar y sale allí allí es el mar el mar es a qué a la izquierda, no, no, para allá el mar está para allá venga para que vea la vista aquí, venga venga para que vea la vista aquí, vea, qué vista, mire ay, no, no lo compran me tomó la foto a mí no, 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 pero mire que está muy bonito está muy espectacular mira la piscina mira la piscina la piscina eso es madera no eso es madera madera prensada oiga, lo único lo único aquí es que no permite no perra hasta 20 libras no más la piscina que vea la piscina que vea la piscina es que le damos a la piscina que vea la piscina este es el último apartamento del edificio no, 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 espectacular tres cuartos dos baños piscina salida al mar por 78 mil dólares tres cuartos, dos baños salida al mar por 78 mil dólares ok gracias 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 Amén.